Escuchen bien, porque la gente no escucha. Las personas tienen derecho a protestar. Tienen derecho a expresarse. Ese mismo derecho lo tengo yo y ese mismo derecho lo tiene Rocky. Tan sencillo como eso. No les esté malo si nosotros aquí criticamos de buena manera. Pero en este momento, yo les digo a todos ustedes, las personas que estaban allí cerca de las 11, 11 y 30, hicieron algo que pudo haber causado muchísimas muertes. Yo entiendo, según critiqué a la policía, ayer o el martes lo critico hoy a las personas que atentaron contra la policía. Yo les voy a mostrar a ustedes lo que ningún noticiario, ningún programa de televisión, ni la prensa, ha hecho. Y entonces, las buenas personas que estaban allí protestando, pues mire, se molestan con los otros. Rocky, de momento, se formó como una escaramuza y una discusión entre los que estaban enmascarados y los que no estaban enmascarados. Y entonces, mira, no tiren, no tiren, no hagan esto, no hagan lo otro. Señores, mire, vamos, y para que todo esto quede claro, ¿quién empezó primero? Y siempre les digo, protesten todo lo que quieran. La protesta estaba bien chévere, muchas horas, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, todo estaba pinche sangrín, todo estaba chévere. Pero empezó la escaramuza, y miren esto. Vamos a ir paso por paso, ¿ok? Vamos a ir paso por paso. Vamos a ver el primer video, vamos a verlo. Ahora están... Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Dale un poquito para atrás. Señores, mire, para aclarar, la que está... Esto es un video de Telemundo. La que está narrando es Sugei Lamela. Y gracias a Telemundo, hemos tenido que coger de guapa y de Telemundo, de todos los sitios, los diferentes videos, porque queremos presentar los ángulos, ¿ok? Miren bien, vamos a presentar diferentes ángulos. A la izquierda, usted ve la policía de Puerto Rico, ahí paraditos, a la derecha. Usted va a ver, pues, los manifestantes, los muchachos que están de pie. Ejemplo, este muchacho que está ahí con la camisa anaranjada y que está tapado. Todo el tiempo estuvo tratando de poner la paz. Mira, no tiren, no tiren. Y él mismo hasta bateaba las cosas, tiraban botellas y eso. Y él tratando de... Pero hasta un momento bendito que no pudo más. Pero estuvo bastante tiempo. Sí, estuvo bastante tiempo. Vamos, vamos, vamos a verlo. Adelante. Egi, Egi, aquí, Egi, ahí, Egi, aquí, en esta esquina, en esta esquina. Tienen esa toma ahí, Egi, aquí, a la derecha, a la derecha. Ahí estamos viendo, en estos momentos. ¿Hay algunos manifestantes que están tratando de prender... ¡Pablo! 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 Tratando de moverme hacia cero punto, a ver si... Sean ustedes los testigos. Sigue la policía, sigue la policía, sigue la policía, haciendo la exhortación al desalojo. Pero de aquí no se mueve nadie. Sigue la policía, sigue la policía, sigue la policía, sigue la policía. Ahí vemos lo que estaban prendiendo. Vemos que han lanzado hacia... El área donde se encuentran los agentes. ¡Cuidado, Egi! ¡Pablo! 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 Wow. Señores, mire, señor director... Eh, démele para atrás a ese video... Y yo les voy a decir a ustedes, eh... Póngame cuando, cuando, este... Después que tiran la bomba a esa Molotov... que una bomba Molotov es una botella llena de gasolina, de gas o de algo, con un trapito le pegan fuego y lo tiran, ¿ok? Entonces, después de eso, que tiran ese Molotov, ustedes lo vieron ahí cuando Sujei Lamela lo está indicando, hay algo que viene por el cielo, señores, por el aire. Vamos a ver, a ponerlo ahí, vamos a verlo. A ver. Vamos a ver si lo tenemos por ahí. Sí, salió del público. Salió, salió del público, pero tenemos otro ángulo también, pero vamos a... Mire, ese es el primero, lo tiran. Esa es la bomba Molotov. Exacto, lo tiran, pero parece que no explotó o algo pasó. Ok, entonces... Ahí están todos. Dale un poquito para el frente. Vamos a buscar dónde está este... Cuando esté el tiro... Ok, por ahí. Señoras y señores, miren arriba de sus pantallas, ustedes van a ver un celaje, que se los voy a presentar ahorita de otro ángulo. Sigue la policía. Ya mismito, miren en la pantalla arriba. La exhortación. Y ustedes van a ver un celaje. Pero de aquí no se muevan. Alguien tiró algo. Nadie. Va hacia la policía. Y mire, ahí, ahí... Dale, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, dale para atrás. Dale para atrás. En cámara lenta. Ajá. En cámara lenta. Dale hacia atrás. Dale hacia atrás. Estamos en vivo, tranquilo. Vamos a ver si lo vemos por ahí. Vamos a ver el objeto que pasa arriba. Dale para atrás porque... Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Mírelo, mírelo ahí. Ok, dale cámara lenta hacia el frente ahora. Y van a ver eso que va por ahí. Y yo les voy a explicar ya mismito qué es eso. Mire, todo estaba tranquilo. Vamos a ver el otro corte. Todo estaba tranquilo hasta que alguien tiró esa caja. Eso es como una especie de caja con unos fuegos y unas cosas. Y eso cae en el mismo medio de la policía, señores. Vamos a ver el otro corte. Vamos a ver. Miren esto. Todo está tranquilo. Como yo les dije, el muchacho poniendo la paja allí. Miren eso. Páralo ahí. Páralo ahí. Señores. Eso. Eso. Como especie de una caja. Yo no sé si es una bolsa, una funda. Pero eso estaba ya activado o algo. Y démele play. Y ahí es que llega. Y ahí es que entonces empieza a explotar. Eso lo vamos a poner de otro ángulo ahora. Oh, sí. Entonces, mire cómo empieza todo eso. Hasta el mismo muchacho que, bendito, de la camisa anaranjada. Mire cómo explotó eso. No es como dice, ejemplo. Hay un periodista que vino de Estados Unidos. Se llama David Algo. Que si los policías tirando fuegos artificiales, no, le tiraron eso allí. Claro, hasta los policías al ver eso, los están atacando. ¿Y qué pasa? Pues entonces, este, tienen que tirar los gases lacrimógenos. Y obviamente no todos los manifestantes son culpables. No todos. Vuelvo y te repito. Porque los que estaban allí, estuvieron muchas horas tranquilitos, tranquilitos. Todo el tiempo. Hasta que llegaron. Todo el tiempo. Estos muchachos que lanzaron eso ahí. Sí. Vamos a ver el otro corte. Déjame ver el otro corte. Vamos a ver. Miren. Eso no es la policía tirando. Esa es la caja esa que está allí, o el paquete. Sí, la caja esa como de fuego. Entonces, aquí a la izquierda, damele poquitito slow motion hacia atrás. Ok, damele ahora slow motion hacia el frente. Lo bueno es que los noticieros no hacen esto. Bueno, no hacen eso. Pues usted lo puede ver. Entonces, ahí a la izquierda, yo no sé qué tiene, qué artefacto tiene esta persona que está a la izquierda de sus pantallas, por ahí, y empieza y tira, tira, tira algo. Déjame ver. Sí. Va hacia el frente el video. Miren a la izquierda de sus pantallas tirando un fogonazo. Miren eso. Y eso no es de la policía. Eso es de acá. ¿Qué tenían? Si eran dos, si eran tres, pero por dos o tres o cuatro personas, señores. Mire, se daña todo, se daña todo esto. Quiero también, quiero también. Y esto, esto que quede totalmente claro, señores, no estamos aquí para mentir. Nosotros tenemos el derecho también a opinar. Sí, sí, sí. A opinar. Pero en general, en sí, fuera de esto, la gente se portó espectacularmente bien. Bien, quiero felicitar, Rocky, a todos los muchachos que estaban en motora. Esos muchachos recorrieron, mira, estaban por Carolina, Trujillo Alto, salieron de cantera. Ellos, o sea, estaban comandados por Ray Charlie. Ray Charlie es un influencer que le hace unas corridas en motora bien famosos en Puerto Rico. Exacto. Señores, mire, este muchacho fácilmente pudo haber formado un revolú, pero no. El muchacho estaba con sus motoras. Había muchísimas. Mire, yo nunca he visto tantos motores en mi vida. Si habían, a lo mejor, yo no creo que habían como 1.500, 3.000 motoras. Increíble, pero mire, todo en orden. Vamos a ver este video para que ustedes vean. Hasta habló con la policía. La policía lo dejó pasar a él y su gente. Así es que se protesta. Vamos a verlo. A verlo, vamos a ver al Ray Charlie. Estamos acompañando en este recorrido que ahora estamos saliendo una vez más a la avenida Barbosa. Déjenme en claro que no vamos a descansar hasta que renuncie, ¿ok? No importa los días ahora, que nos agotemos aquí, pero vamos a conseguir el objetivo y es que tú renuncies y abandones el poder. No, no hay acceso para allá para poder salir. Ahí hay una escena. Ahí hay bombas monotope. Estamos trabajando una escena. Por aquí no hay ninguna oportunidad de pasar, Ray. No hay ninguna oportunidad. Tenemos que virar entonces. Vamos a tener que pasar por la calle Luna. No hay ninguna oportunidad de pasar por aquí. No hay forma, entonces. Ahí tenemos a la policía, tenemos nietos, estamos trabajando. Estamos trabajando. ¿Qué escena? Si nos puede dar alguna información. Una bomba monotope que se están trabajando, que fueron recuperadas en el lugar, así que... Se quedaron y hay que trabajarla, obviamente. Señores, mire, inmediatamente después de eso, Ray Charlie cogió a todos, a todos esos miles de motoristas. Dejeron, muchachos, tenemos que dar la vuelta por el otro lado. Vieron la vuelta y se fueron y cumplieron su cometido. Sí, porque la policía les dio, Ray, pues, entre 10 minutos. Que él comentó, 10 minutitos y respetaron. Y lo increíble de todo es, como hay que... La gente decía, ah, ahí tienen los manduletes esos. Pero esos manduletes eran muchachos de residencial. Exactamente. Y porque ellos fueron por todos los residenciales y llegaron hasta ahí y increíblemente sorprendieron a Puerto Rico los más ordenados. Eso parecía una logística y eso fue improvisado, él dijo. Fue improvisado y parecía planificado en sí. O sea, y con la humildad que ese muchacho, Ray Charlie, le pregunta a los guardias, ¿podemos pasar? No, no se puede. Ok. Y se fue y ya está. Así es que se protesta. Felicitamos a Ray Charlie. No lo conocemos personalmente, pero lo felicitamos, don Ray. Muy bien. Y a todos los que participaron ahí con Ray Charlie. Tremendo trabajo. Estaba que Fren, que Fren, que Fren, que Fren este, el de, el de, el de, el de guapa. Sí, sí, que nunca se haya montado una motora, es la primera vez que lo hace. Sí. Señoras y señores, oiga bien. Oiga bien.